Tenemos dos soluciones de certificación. La primera solución está relacionada en este título Sistema de Gestión de la Igualdad de Género y consiste en un conjunto de procedimientos y de prácticas de gestión organizacional cuyo fin es transformar la gestión de personas y los procesos de las organizaciones para garantizar el mayor grado de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta que este esquema, esta solución de certificación atiende a los ocho ámbitos que se han referido en la legislación. La selección y contratación de personas, la licenciación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, la conciliación, el sistema retributivo y también la prevención del acoso sexual por razón de sexo. Esta es la primera solución, que es la más amplia, es la que engloba todo el paraguas de todos los ámbitos de igualdad de género y la otra solución hace referencia a la igualdad retributiva.